Música 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 My name is Ken Dey Toin David There's PRX on the National State National Assembly is so annoying Very very annoying It shows that the voice of the youth is not here and this is time for us Esto es el momento para que nos escuchemos. Es tan anónimo. Tienes que ver cómo los soldados están nos guionando. Tienes que ver cómo los soldados están nos guionando. Tienes que ver cómo los soldados están nos guionando. Tienes que ver cómo los soldados están nos guionando. Y lo más anónimo es que antes de haber llegado, los soldados llamaron a calmarse. Es tan anónimo. Ellos no nos dejaron ir a la Asamblea Nacional. Creo que esto es una democracia. ¿Es realmente una democracia? Como dijo nuestra voz, que tenemos la libertad de hablar. Nosotros no tenemos la libertad de hablar. Nosotros no hemos visto el presidente. Durante una semana que estamos protestando sobre esto. ¿Por qué no nos enviamos una voz que podría representar? Habla con nosotros. Es tan anónimo. Por favor, por favor. Nuestra voz debe ser escuchada. Nosotros no nos dejamos. Gracias. Gracias, bro. Soy Comrade Okanachi Jacob. Y soy uno de los protestantes del proyecto de NSAS. Estamos en la Asamblea Nacional. Y, infelizmente, todavía hemos encontrado una forma de confrontación con la militares. Algunos medios, agencias, han perdido su cámara. Seguimos. Su cámara se quedó, no perdido. Y estamos siendo reprimidos. Pero, por lo tanto, estamos aquí para reestrategizar y volver. Gracias. Me gusta. Me gusta. Sí, soy un artista. Y, además, yo soy de protestantes. Cuando llegamos allí, fue increíble. Se enviaron los militares para descenderse de la Gatoria. No sé por qué que sucediera. En lugar de los políticos, que salieron a escuchar nuestra voz, se enviaron los militares para invadir. No incluso el lugar. Algunos de los medios, se han atacado. Incluso sus cameras se descanse. No sé por qué que sucediera. Así que, yo creo que estamos aquí para reestrategorizar y regresar a ese lugar. Y, yo creo que, por la vez que nos vienen juntos, ellos nos escuchan. Ellos necesitan acabar con nosotros. No, no necesitan acabar con nosotros. Necesitan acabar con nosotros. Necesitan acabar con nosotros. Necesitan acabar con nosotros. Destroying las vidas de los Gatorantes. Quen nos matando por no uso, por no meaning, por no razón. Así que, estamos aquí. Estamos contentos. Hasta que la gente ve nuestra voz, se calmeran. Gracias. .